Hola, ¿listos para cocinar? Soy Gaby Cervelló y hoy vamos a preparar unos camarones y pulpo baby al mojo de ajo. La palabra mojo se refiere a una salsa a base de ajo, vinagre, aceite, mantequilla y ciertos condimentos de sabor intenso sin llegar a lo picante, ideal para cocinar pescados y mariscos. Esta deliciosa combinación de ingredientes hacen un sabor irresistible para todos los paladares. Y como siempre, quedarás con tus familiares y amigos como el gran chef de casa. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! Listo, vamos a empezar hoy. ¿Qué vamos a hacer, Olga? Vamos a hacer unos camarones y un pulpo al mojo de ajo. Esta es una resta que nos pidió un suscriptor, el Memo Muñoz, ahí está, para ti, con todo mi amor. Ok. Para que lo intentes pronto en tu casa. Vamos a empezar limpiando los camarones, Beto. Es bien importante quitarles esta venita que están aquí. Yo en esta ocasión los voy a ocupar con la cáscara. Si no les gusta la cáscara, lo quitan, pero yo sí le voy a poner esta cáscara, que no se la voy a quitar, pero sí lo voy a limpiar. ¿Qué hacer? Con unas tijeritas, lo clavan aquí al medio, cortan un poquito. Son bastante grandes esos camarones, ¿eh? Muy grandes, estos son U8. Tamaño U8. Ajá, o el camarón yumbo. Y entonces van a encontrar esta venita, ¿ok? Entonces con la ayuda de un palillo o con las manos, ¿ok? Lo pueden empezar a jalar, a jalar, a jalar. Sale súper fácil. Esto es lo que hay que quitar. Y el camarón queda limpio. Una vez que ya hayamos quitado eso, lo que voy a hacer es abrirlo un poquito, no precisamente como mariposa, sino un poquito para que entre aquí el marinado que vamos a hacer del mojo. Ah, ok. Y entonces, no le quito esto, te voy a explicar. ¿Por qué? Porque el camarón en el que tú lo metes en el aceite, encoge. Si tú le quitas el de la piel, encoge muchísimo. Si lo dejas con la piel, encoge muchísimo menos. Entonces lo vamos a dejar así. Trata de conservar su tamaño lo más se pueda. Ya tenemos todos estos y estamos listos para empezar a cocinar. Bueno, una vez que están limpios los camarones, vamos a hacer el mojo. Ok. Yo hago como una pastita, entonces tengo aquí una cabeza de ajo. No se asusten, es que salmojo. Ajá, es una cabeza completa. Tengo dos cucharadas. ¿Cuántos dientes son de ahí? Híjole, que serán unos diez dientes. Unos diez dientes de ajo. Si lo quiero más ligerito, pues échale a la mitad. Yo tengo aquí dos cucharaditas de vinagre blanco. Esto va a hacer que se fije el sabor en el camarón. Y tengo el jugo de un limoncito. Y se lo voy a echar aquí. Tengo un poquito de pimienta. Tengo un poquito de sal. En esta ocasión usé sal de grano, pero le pueden poner. Yo creo que usaste sal de grano. Un cuartito de aceite de olivo. Cuarto de taza. Ajá. Y tengo aquí, en la resta total necesitamos cien gramos de mantequilla. 50. Como siempre, la receta está en la página. Sí, en la página. 50 gramos, o sea, la mitad de la barrita, la vamos a poner en la licuadora y la otra la vamos a guardar para la cocción del camarón. Ok, ya que tengo esto aquí, le voy a la licuadora. Ok. Y se va a hacer... Ay, aquí se abrió tantitito. Ups. Esta pastita, ya vieron, es todo el ajo. Sí, sí. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a poner esto para acá, es marinar los quemarones, que ya los tengo limpios. Todos limpios. Ok. Y abiertos. Y esta belleza que se las quiero presentar, que son unos pulpitos baby. Ah, mira. Estos, este, por lo general están en los supermercados y van al supermercado en el área de congelados. Los tienen en súper buen estado y están deliciosos. Lo voy a poner aquí y entonces sí, con esta marinada de ajo, ok, adentro. Vamos a dejar marinar esto, Beto, unos 20 minutitos. 20 minutos. Sí, no mucho porque, ¿sabes qué? Tenemos limón. Aquí en la, aquí eso, la temperatura miente o se mete al refri? No, en el refrigerador. En el refri. Y por favor, no más de 20 minutos porque tenemos limón y entonces empezamos a cocinar el marisco y no queremos que nos pase eso. Entonces vamos a embarrarlo nada más súper bien, sobre todo que entre adentro del camarón. Sí. Y en 20 minutitos. Huele increíble, eh. Lo vamos a tapar con un poquito de plástico. No, bueno, el olor es brutal. Sí. Para que lo cocinemos más. 20 minutos y volvemos para la cocción. Perfecto. Ah, ya nos venimos para acá a la estufa. Ya se marinaron los camarones y el pulpo 20 minutos en el refri. Y ahora fíjate qué vamos a hacer. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y los otros 50 gramos. El resto de la mantequilla. De la mantequilla. Vamos a dejar que se funda bien toda esta mantequillita. Y yo, en esta receta, lo que le hago es que le pongo un poquito de chile. Este chile, tengo aquí unos chiles pasilla. Chile pasilla. No pita. Lo tengo en rebanaditas. Esto es nada más para perfumar el aceite y la mantequilla donde voy a freír los camarones. Un poquito de sal. Sigues usando sal entera. Sal entera. Y lo que voy a hacer es que se sofrían un poquito estos chiles, que se termine de fundir toda esta mantequilla y este aceitito. Para que entonces, así va yo a los camarones y a los pulpos. El pulpo es tan pequeñito, tan suavecito, que va a estar prácticamente al mismo tiempo que el camarón. Pero es lo que voy a agregar primero. Primero voy a cocinar los pulpos. Les voy a dar 5 o 10 minutitos de ventaja y luego voy a agregar el camarón para que el camarón quede a punto. Bien caliente esto. ¿Ya vean cómo empieza a cambiar el color? Sí, el color del aceite. El aceitito. El olor empieza a salir. Este chile no pica. Entonces es nada más para que dé perfume. Si quieren que pique, pongan de chile de árbol. A ver. Entonces aquí ya va a ser más picocita su receta. Vamos a poner los camarones, digo los pulpitos. A los pulpos. Esto lo pueden hacer con calamar. Esto lo pueden hacer con pulpo grande. Nada más que este lleva otro tipo de cocción que luego vamos a hacer un video ya. Es un método diferente, ¿no? El pulpo ya más grande. Más grandecito. Esto lo vamos a poner por acá. Y le vamos a dar una ventajita a este pulquito antes de echar los camarones. Y sin un poquito de paciencia. Vamos a empezar a saltearlos. Y luego luego se empiezan a retraer, ¿ya vieron? Se empiezan a cocinar y a cambiar de color. Vamos a dejarlos aquí unos diez minutitos. Diez minutitos. Diez minutitos. Diez minutitos. Y regresamos para empezar a poner los camarones. Ya pasaron los diez minutitos. Ya vieron el color de los pulpitos. Sí. Se empiezan a callar. Como se toma el color un poco del dorado, ¿no? Y ahora viene, sí, del chile. Un poquito del chile y se empiezan a dorar un poquito. Vamos a empezar a agregar ahora los camarones que tienen todo este marinado del mojo. Es una delicia. Sí. Uy, qué rico. Y vamos a darle, dependiendo de la cocción de todo, digo, de lo que te guste. A mí sí me gustan, en este caso, doraditos los camarones. Entonces vamos a calcularle unos diez o quince minutos. Sí. Todo esto, no lo vayan a tirar. Va para adentro. Sí, 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 sí. Va para alzarte. Y yo creo que también por el tema de que tienen la cáscara del camarón, ¿no? Sí. Si no tuvieran cáscara es menos tiempo. Es menos tiempo. Pero en este caso que tienen la cáscara y vamos a dejarlo que se absorba bien todo este líquido y que lleguen a dorarse un poquito. Sí. Y que se llegue a cocinar este mojo de ajo. Que si estuvieran aquí se quita lo que huele, ¿no? Sí, sí, nada. Aquí es espectacular. Vamos a dejarle unos quince minutos. Quince minutos. Sí, sí. ¿Y están antes? Yo vengo antes. Los tenemos que estar revisando. Quince minutos, exactamente. Mira esto, Beto. Ya pasaron ahora diez minutos. Uh-huh. Mira. ¿Qué tal? Se empiezan a dorar. Es espectacular. Ay, esta pinza funcionará. Ok. Vamos a voltearlos. ¿Ven nada más? Ajá. Sí, sí, sí. Y vamos a dejarlos otros diez minutos más. Otros diez minutos. Para que se doren del otro lado. Se reduzca un poquito esta salsita del mojo. Sí. También los pulpitos de las una pasa y otra. Y como dijiste al principio, el camarón mantiene como que su tamaño. Mantiene su tamaño. No encoge tanto. Ajá. Si le hubiéramos quitado la cáscara o la piel, se hubieran hecho la mitad de su tamaño. Ajá. Entonces, yo lo recomiendo que así. Y luego ya los pelan. Sí. Y además, sí tienes un poquito más sabores, Beto, cuando le dejan la cáscara. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya están aquí dorados. ¿Ven este color? Sí, está. Espectacular. Increíble. Y diez minutitos más. Huele delicioso. Está delicioso. Bueno, tu cocina huele ya despertacular. Diez minutitos más y regresamos ya para servir. Esto ya está. Ya está. Espectacularmente dorados. Ajá. ¿Ya viste? Por los dos lados. Por los dos lados. Ya está. Ya están firmes. Los pulpitos también ya se sienten suavecitos. Aguas que explotan. Ajá. Y esto ya está listo para irnos a la mesa y comer. Vámonos. Esto ya está. Mira. Qué delicia. Mira nada más. Qué delicia. Lo servimos con un poquito de arrocito. Ajá. Y esto. Su cerveza bien fría a un lado. Bien fría. Voila. Bien fría. Gracias por ver el video.